hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de eeuu 2015 de fórmula 1 bueno como ustedes saben el recién pasado fin de semana se disputó el gran premio el gran premio de eeuu de la temporada 2015 la fórmula 1 y les cuento que ya van quedando solamente tres carreras para terminar el campeonato queda méxico que es esta semana brasil y abu dhabi y bueno ha sido una carrera muy interesante de hecho de hecho hubo muchos abandonos por cierto y además y además luis hamilton se proclamó tercera por tercera vez campeón mundial de fórmula 1 porque recordemos este es su segundo el campeonato consecutivo con con mercedes y el tercero de toda su carrera porque ya obtuvo el su segundo el año pasado y su primero en el 2008 con maclaren y bueno y la carrera en el podio salieron en primer lugar llegó el que se proclamó campeón de la fórmula 1 el británico luis hamilton segundo fue él el germano finés de la misma escudería nico rosberg y en tercer lugar el debutante en ferrari y la nueva estrella de la escudería maranello el alemán sebastian fetel y además se suponía que además red bull y los pilotos de red bull el australiano daniel richardo y él y él y el ruso danil viat estaban como favoritos para ganar la carrera pero lamentablemente fracasaron en ser en estar competitivos fracasaron en estar luchando contra los mercedes pero lamentable y lamentablemente terminaron fuera del podio y por lo tanto sebastián fetel le arrebató el podio a los 12 red bull bueno que danil viat terminó abandonando a causa de un accidente y dan el richardo quedó muy lejos y con esto y con respecto al título de luis hamilton terminó terminó igualando a nikki lauda airton senna ya drab jan el son piquet y a jack steward y este próximo fin de semana va a haber de nuevo carrera fórmula 1 se disputará después de después de mucho tiempo se disputará el gran premio de méxico y espero que sea una muy interesante carrera bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y